Calma, que ni Dios nos salva de la perdición Ahora Fastlife, solo llega el calma Quisiera que esta fuera otra canción Y es una carta para repetirte, amor Quería decírtelo en la cara, pero Mejor que te vaya lejos Pa' que sepa que yo estoy mejor Así estoy hablando Es iguales, pero esto me está pasando Creo que me estoy sintiendo un poco más preso que libre Pero vos solo dabas hace tiempo Si ya pediste el interés pa' hablarnos Pero es tanto, nena Parezco y pudo salvarnos del tiempo Sé lo que hice y también lo que hiciste Ya que el hombre de...